por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera Spanish Ridge adentro los primeros 100 metros pescuesos en la delantera Turbo Cannon le ataca a la parte de afuera, más afuera lo hace Point Rocky Home en el poste de los 900 Spanish Ridge domina ahora por medio cuerpo Point Rocky Home y Turbo Cannon luchan en el segundo a un cuerpo Mr. Tile corre cuarto a cabeza en el quinto lugar Bishop of Nola que domina por cabeza a Aranzadi que adelanta a la parte de adentro sigue dominando Spanish Ridge cuando van a los 500 metros finales despega tres cuerpos Aranzadi adentro se está colocando en el segundo lugar a medio cuerpo en el tercero afuera Turbo Cannon el cuarto a cabeza de Six Prices en plena recta final pierde terreno Spanish Ridge Aranzadi ataca adentro Six Prices lo hace a la parte de afuera aquí en los 125 finales Aranzadi adelantará por tres cuartos de cuerpo un cuerpo aquí Aranzadi en los 25 ganó Aranzadi por un cuerpo el segundo es de Six Prices para el tercero Spanish cuarto Turbo Cannon el resto atrás con Bishop of Nola en el último lugar la parte de afuera les dos una las def